Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, como sabemos ahora les voy a hablar del día en que el piloto, el veterano piloto madrileño Carlos Sainz sobrevoló Madrid con el Audi RS Q E-Tron GT del Rally Dakar y bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Madrid eligió el centro de la ciudad de Madrid el centro de la capital española, o sea su ciudad natal para mostrar las habilidades de su nuevo automóvil de carreras, el primer coche 100% eléctrico con el que aspira a ganar la competencia rally más dura del planeta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos millones de miles de personas madrileñas tomaron la calle más céntrica de la capital de España hace un día atrás para asistir en primera persona a un evento llamado Show Run y organizado por Red Bull y bueno, el plato fuerte del día fue el estreno del primer automóvil de carrera totalmente eléctrico que aspira a ganar una versión del Rally Dakar o lo que es lo mismo el nuevo Audi RS Q E-Tron del piloto del veterano piloto madrileño Carlos Sainz y su navegante Lucas Cruz como sabemos el piloto español Oriundo de Madrid fue la estrella de la jornada y deleitó, quiero decir a los asistentes que se concentraban en el paseo de la castellana con un auténtico desfile de vehículos de competición algunos de los cuales marcaron la carrera deportiva del bicampeón mundial de rally y tres veces ganador de rally Dakar el Audi S1 EQS RX4, el vehículo con el que fue campeón de rallycross en 2016 a manos del piloto sueco Matías Sextrom se encargó de caldear una gélida mañana de otoño en el centro de Madrid Sainz se encendía a los aficionados dentro de las vallas con una serie de maniobras al límite sacándole el jugo todo el jugo a un automóvil realmente espectacular luego de unas intensas vueltas luego de unas muy intensas vueltas llegó el momento más nostálgico del día cuando Carlos se puso sobre el asfalto de la castellana el primer vehículo con el que compitió en rally, un Seat Panda que gracias a los cuidados del museo de la marca automotriz española se pudo lucir en toda su expresión por las calles de la ciudad madrileña bueno, a continuación llegó el turno del coche con el que Sainz se proclamó dos veces campeón mundial o sea el Toyota Celica WRC y posteriormente otro icono de Audi que no tuvo oportunidad de manejar el Audi 4S1 E2 el primero que posee un sistema de tracción integral permanente y como potencia y como potencia que en su configuración más radical tenía a 600 CV lo que equivale a 441 kW lo que describió como posiblemente el automóvil de rally por excelencia bueno, como colofón final al evento llegó el momento más esperado la puesta largo en un circuito urbano del Audi RS Q e-tron el coche eléctrico con el que va a competir en la próxima versión 2021 del rally Dakar que será el siguiente mes de enero que como sabemos se correrá por tercera vez consecutiva en Arabia Saudí como sabemos el Audi del Dakar maravilló a los asistentes por lo impactante por lo impactante que resulta ver un vehículo tan alto, voluminoso y con aspecto futurista animado por un motor eléctrico que tiene nada menos que 680 CV lo que equivale a 500 kW el sonido de su mecánica también suscitó gran admiración al terminar la exhibición el piloto español oriundo de Madrid quiso destacar el papel del Audi al momento de emprender retos únicos en el motorsport como el que representa este vehículo bueno, esto fue lo que declaró Carlos Sainz Senior quien es el piloto del equipo Audi en el rally Dakar cuyas declaraciones son estas quiero agradecer a Audi el esfuerzo que ha realizado para estar aquí y hacer posible la primera aparición del RSQ e-tron ante el público ha sido un día muy especial para mí y espero que también haya sido un día bonito para todos los aficionados y seguidores de Audi que además han podido disfrutar como yo del icónico 4S1 un coche que como el prototipo del Dakar también fue pionero bueno, para el próximo día 1 de enero en Haile, en Arabia Saudí precisamente va a arrancar la parte más delicada del proyecto lo que es la competición el objetivo tanto de Sainz como de Audi es claro, alcanzar la meta el próximo 14 de enero en la ciudad de Jeddah y convertirse en el primer equipo en ganar la competencia de rally más dura del mundo con un vehículo totalmente eléctrico y bueno, eso se va a ver y con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, eso se va a ver